Amén, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Amén. Y te agradezco por todo lo que has hecho. 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 Yo te agradezco. Por todo lo que has hecho. Por todo lo que has hecho. Por todo lo que tengo hasta este momento. Y por todo lo que me darás. Por todo lo que has hecho. Y por todo lo que has hecho. 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 Gracias por ver el video.